¡Hola a todos amigos y a todos! Estamos en un nuevo video para el canal, esta vez hablaremos sobre los cuartos de final de la Copa Libertadores de América 2020. En el video de hoy estaremos hablando y repasando los distintos duelos que se estarán dando y que se estuvieron dando en estos marcos de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2020. Primero que nada estaremos repasando los encuentros y luego estaremos haciendo un breve análisis y una breve predicción de quienes pueden ser los favoritos a pasar de ronda rumbo a las semifinales de la Conmebol Libertadores 2020. Bien, vamos a empezar con el video hablando y repasando los distintos encuentros que ya se fueron dando en las idas y también el encuentro entre los dos equipos argentinos que se estará dando esta semana por la ida de los cuartos de final. Como primer partido tendremos al Palmeiras contra Libertad que se estará jugando el día 15 y será la vuelta que de dicho partido empataron 1 a 1 en la ida. Luego tendremos al Santos de Brasil contra Gremio, también han empatado 1 a 1 en la ida y la vuelta se jugará el 16. Luego tendremos a Racing contra Boca, los dos equipos argentinos que tuvieron que jugar su ida ahora este día 16 ya que tuvo Racing que esperar a Boca que había aplazado su partido por la muerte de Maradona justo el día que le tocaba jugar la ida contra Internacional de Porto Alegre. Racing estará jugando la ida contra Boca el día 16 y luego estarán jugando la vuelta el día 23. Y bueno, después el último duelo será Nacional de Uruguay contra River Plate que jugarán la vuelta el día 17. Por el lado de Nacional viene de perder 2 a 0 contra el conjunto del Río de la Plata. Dicho esto, ahora sí pasamos a lo que vienen siendo las predicciones y el análisis de los partidos. Amigos, si les está gustando el video, por favor les pediría que se suscriban al canal apretando el botón rojo que dice suscribirse. Además, activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de los videos nuevos que subo semana a semana. Además, también si les está ocupando la idea del video, por favor les pediría que den like. Así de esta manera me incentivan a mí a seguir subiendo este tipo de contenido. Además, a partir de ahora, ustedes podrán tocar el botón que dice unirse y allí podrán apoyar el canal económicamente con una módica suma de dinero en la cual hará que el canal siga creciendo día a día. También me pueden seguir en mis redes sociales como bytoff- en Instagram, el cual es el sitio oficial del canal en el cual encontrarán noticias sobre fútbol y sobre todos los videos que voy subiendo semana a semana. Además, también pueden seguir la página stefvisión- el cual es un emprendimiento familiar sobre la venta de armazones y lentes de sol ahí también en Instagram. Así que si les copa alguna de las dos páginas pueden seguirla tranquilamente, los links están en la descripción. Muchísimas gracias y ahora sí seguimos con el video. Bien, empezaremos este análisis con el primer partido que ustedes estarán viendo allí arriba a la izquierda, que será Gremio contra Santos. La ida, como ustedes sabrán, en estos dos equipos brasileros han empatado 1 a 1. La verdad que Santos ha jugado bastante mejor lo que venía siendo la ida, ya que se puso en ventaja más rápidamente. Y luego, casi sobre el final, faltando, no sé, tiempo adicionado, 12 o 13 minutos de tiempo adicionado, Gremio logró el empate por medio de un penal y, bueno, la verdad que logró rescatar un empate en su casa, que casi se le termina yendo la serie con 1 a 0 en contra en la ida. Y, bueno, bastante rescatable el empate que pudo sacar Gremio, siendo que jugó mal y que, dentro de todo, tuvo un expulsado que, bueno, por el VAR se lo anularon ese expulsado, después que Santos también tuvo otro expulsado. Digamos que fue un partido muy reñido, con dos equipos brasileros que se conocen muy, pero muy bien. De cara a la vuelta, yo no podría encontrar un favorito muy claro. Yo, sin embargo, creo que tengo una simpatía por lo que viene siendo Gremio. Bueno, me parece que ha estado en más instancias últimamente en estos últimos años con este técnico y con este plantel que no ha cambiado tanto. Ha llegado a una final de Libertadores y la ha ganado. Ha llegado varias veces a semifinales. Y la verdad que Santos últimamente ha brillado por su ausencia, salvo en 2012 que logró salir campeón, inesperadamente también. Después no ha logrado esas conquistas que tenía con el Santos de Pelé de llegar a semifinales, de llegar a las finales y ganar. No, no, no es que hoy en día logre tener ese equipo como para llegar a semifinales. Yo creo que con un gol de visitante Gremio tranquilamente puede emparejar muy, pero muy bien la serie. Recordemos que el gol de visitante vale doble, por eso hoy en día si el partido de vuelta llega a salir 0 a 0, el clasificado sería el Santos. Pero por el lado de lo que viene siendo el partido de vuelta, yo creo que si Gremio empata 1 a 1, obviamente van a ir a penales. Y yo creo que me parece a mí que Gremio tiene las de ganar y creo que de visitante tranquilamente puede meter un gol y puede aguantarse, tirar atrás y tranquilamente lograr la clasificación a lo que vienen siendo las semifinales. Así que si yo tengo que dar mi favorito a pasar de ronda en este duelo, creo que sería el Gremio de Porto Alegre, el primer semifinalista de esta Copa Libertadores 2020. Pasamos ahora al segundo duelo que tendrá como protagonistas a los dos equipos argentinos, tanto Racing Club Avellaneda como Boca Juniors. Este encuentro aún no ha tenido partido de ida, es más, estará disputando esta semana, ya que el conjunto de Boca Juniors había aplazado su partido de ida por los octavos de final contra Internacional de Porto Alegre debido al fallecimiento de Diego Armando Maradona. Es por eso que esta serie se atrasó una semana y recién ahora se empezará a disputar este duelo. Por el lado de Racing, bueno, no llega muy bien que digamos, sinceramente, bueno, sacando de que viene de eliminar a Flamengo, el equipo no termina de responder. En la liga local, bueno, terminó estando en la fase de complementación, que es la fase donde quedaban los terceros y cuartos de cada grupo, que no están disputando nada, solamente siguen jugando esta liga para terminar de completar los partidos que quedan. Si bien Racing hoy en día está jugando con el equipo de reservas en lo que viene siendo la Liga Nacional, en lo que viene siendo la Libertadores ha mostrado otra cara, ha dejado afuera al último campeón de América y ha sacado muy buen resultado, siendo que tampoco había jugado muy bien tanto el partido de ida como el partido de vuelta. Pero el objetivo se consiguió y es por eso que hoy en día la academia está en cuartos de final. Por el lado de Boca, también viene siendo más o menos algo parecido. En el torneo viene en lo que viene siendo la fase campeonato, que es donde están los equipos que están jugando por ganar el torneo. Bueno, también tiene un leve recambio el equipo en lo que viene siendo la Liga, pero tampoco es gran cosa. Va mechando entre los titulares y los suplentes y no es que pone a las reservas como lo está haciendo Racing. En cuanto a la Copa, Boca la verdad que dejó muchas sensaciones de dudas, ya que no ha jugado bien su partido de vuelta y tampoco había jugado tan bien el partido de ida. Un partido bastante trabado con Internacional de Porto Alegre, donde la lluvia fue gran protagonista, el campo de juego era impracticable. Y la verdad que en la vuelta también fue más o menos lo mismo. No es que haya sido el factor lluvia el problema, sino que el equipo no respondió como debía. Inter empató la serie, ganó 1-0 el partido y fueron a penales. En los penales casi Boca queda afuera, sinceramente. Patearon muy mal los jugadores, erraron uno, después erró otro el Inter. Y luego volvió a errar otro el Inter y quedó afuera en lo que venía siendo la tanda ya decisiva de 1-1. Y el que, bueno, pateaba mal quedaba afuera, claramente. De esta manera, Boca logró pasar, pero con muchas dudas. Y el periodismo argentino, la verdad, lo terminó matando en los programas deportivos de los días subsiguientes al partido. Y la verdad que la serie está muy pareja. Yo creo que, si tenemos que dar lo histórico, Boca sería el claro favorito a pasar. Y en lo actual yo creo que me podría imponer más sobre Racing que por sobre Boca. Ya que no creo que Boca demuestre algo más de lo que demostró contra el Inter en la fase de vuelta. Yo creo que ese equipo es el que va a plantear Boca. Y no va a plantear un equipo diferente que tenga tanta salida ni tanto juego como tuvo en la vuelta. O sea, yo creo que va a ser medianamente el mismo equipo. Y Racing yo creo que puede presentar un esquema medianamente como el que tuvo contra Flamengo. Y puede tirarse atrás, lograr conseguir un gol por ahí de visitante. Que lo haga también pasar de la misma manera que lo hizo pasar contra Flamengo. Es por eso que, si yo tengo que sacar un favorito, creo que puede llegar a ser el conjunto argentino de lo que viene siendo Avellaneda, la academia. Y puede, después de casi 25 años, volver a lo que puede ser una semifinal para el Racing Club de Avellaneda. Pasamos ahora al tercer encuentro que tendrá como protagonistas a Nacional de Uruguay contra River Plate. En la ida, el conjunto argentino ganó por 2 a 0 con bastante polémica. Ya que el VAR anuló un gol en posición adelantada de Borré, el jugador de River. Luego le dio dos penales al club argentino. Uno que fue errado y otro que se convirtió en gol. Los dos penales para muchos no fueron, ya que el primero no hubo una jugada de contacto claro para que fuera penal. Y la segunda fue, obviamente, una jugada que terminó pegando la pelota en un muslo de uno de los jugadores y le terminó dando en la mano. Para muchos tampoco fue penal y para mí tampoco. Porque claramente, si uno tiene que repasar las leyes de lo que viene siendo el fútbol, el VAR dice que si pegan el cuerpo y luego pegan la mano, es un rebote que no puede llegar a sacar la mano el jugador y claramente no sería penal. Así que hubo demasiada polémica por esa parte. Y bueno, el último gol de River, el segundo, también tuvo demasiada polémica ya que para muchos estaba en posición adelantada. Y el VAR decidió darlo como válido, pero para mí estaba a penitas adelante de la línea de la pelota. Y es por eso que para mí no hubiera sido gol ya que hubiera sido offside. Pero de las repeticiones que mostraron, se deja entrever que por ahí es offside o que no. Pero depende cómo pare la jugada, obviamente hay distintas perspectivas y no se da a entender si puede llegar a ser offside o estaba habilitado. De todas maneras, River ganó 2-0 y se encamina a una nueva semifinal de Copa Libertadores. Y claramente, por el lado nacional, no jugó a mucho, se tiró atrás, no logró conseguir un gran juego. Y es por eso que para mí, si no pasa nada raro, River sería nuevamente semifinalista de la Copa Libertadores de América otro año más. Pasamos ahora a repasar el último encuentro de estos cuartos de final que se estará dando entre Libertad de Paraguay y el Palmeiras. En la ida, estos dos equipos empataron 1-1 allí en Paraguay. De esta manera, Palmeiras se trae un empate muy valioso a su casa, donde tendrá que definir esta semana el pasaje a las semifinales. Sinceramente, el marco del partido de ida fue demasiado parejo. La verdad que tuvieron más o menos la misma posesión, tuvieron más o menos los mismos remates, llegaron de igual manera, tuvieron ambos un juego muy sólido y lograron empatar 1-1. Bueno, sinceramente, este resultado para mí le favorece más al Palmeiras, ya que rescata un gol de visitante y puede definir más tranquilo en su casa, donde suele hacerse más fuerte y donde suele tener más experiencia de haber llegado estos últimos años a estas instancias, cosa que Libertad de Paraguay no estaba muy acostumbrado a jugar a Libertadores estos últimos años. Si yo tengo que decantarme por un favorito, creo que sería claramente el equipo brasilero, que, bueno, a pesar de no jugar tan bien esta copa, ha llegado bastante lejos y creo que tranquilamente puede meterse entre los cuatro mejores de América, eliminando a un Libertad de Paraguay que hasta ahora ha sido una de las revelaciones. Así que para mí, sin más que agregar, creo que el favorito a pasar esta ronda será el Palmeiras imponiéndose sobre Libertad de Paraguay y de esta manera sería el cuarto semifinalista de esta Copa Libertadores 2020. Hasta acá llega el video de hoy, espero que les haya gustado. No olviden dar like, comentarlo, compartirlo y suscribirse. Y nada, déjenme en comentarios qué les parece a ustedes estas predicciones, si creen que van a pasar estos equipos o si creen que los favoritos pueden llegar a ser otros. Nada, los estaré leyendo allí en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. Cuídense. ¡Chau! ¡Chau!